hey buenas tardes el lunes día de descanso haciendo directo porque porque sábado no hice vale entonces hoy hago para compensar vale gracias por cierto que ayer me siguió es chulera con h al principio fuera de directo así que gracias no estar aquí pero bueno yo lo digo y vamos a jugar directamente vale voy a poner ya la cap en el episodio anterior se me fue a la cama la mierda voy a poner esto un poquito más para acá se me fue como que se fue guineando para arriba la cámara y dije porque ha pasado esto y es que pedo un puñetazo y se fue a la mierda y no lo sabía no me di cuenta vamos a hacer una runcita vale no me gusta aleatoria algo en que lo hacemos repito no estoy haciendo desbloqueo porque caí en puta madre porque porque llevo mucho sin jugar vale o sea a ver ya va tres meses sin jugar ahora estoy jugando no me acuerdo ni que era esto es un poco caca pero bueno yo que se me ha dado daño y tal vamos a intentar hacer algo es que se mueve tío no me gusta esto pero bueno vamos a intentar no sé ni por qué me agobia me agobia tío me pegó un mareo tío hostia se va apagando un poquito a poco esto no han cambiado estiando a la R para cambiar y ahora se va apagando un poquito a poco un detallito vale vamos ahora si sale con lo que me salga pero es que eso es una mierda podría no haberlo cogido y seguir la rune pero es que lo pillo por inercia tampoco me acordaba que era eso me sonaba creía que no sabía si era eso otra cosa entrar una de las posibilidades pero no me acordaba el to pero va a ser que si lo es hostia bueno lo voy a dejar ahí eso no no vale no es la reliquia es el de este tío el rosario coño como lo he parado tan rápido la lágrima vale cuidado con eso lanza araña lo de ahí atrás no me gusta fuera de aquí solo pillo después el objeto porque me da me da corazones azulera mismo no lo quiero porque te vas dando esto tío vale es que como que no lo he dado no lo he deo bien tío por culo no quiero píldoras tío las píldoras solo se usan si eso nunca cuando tienes phd y ni eso cuando tienes lo otro no recuerdo como se llama tío no recuerdo como se llama tío otra cosa que te hace de píldoras buenas a lo mejor cuando tienes casi ninguna posibilidad de ganar y estas uno de vida sabes y dice bueno yo la uso por si me da aún más vida por ejemplo y ya puede ayudarme pero si no que no vale para nada a ver y aún así las uso a veces porque por inercia tío yo que sé y un por si acaso y si es el y si y si tiene algo guapo bueno vale chachi de az vale repito no lo tengo en español porque ah por cierto el vídeo de no tengo español porque me mareo el vídeo que subí de vuelta al isaac de ahora en español tiene casi osea tienen 80 visitas cosas así obviamente porque quiere decir pone español isaac y actualización y la versión de la actualización en el título osea pero aún así y pues yo que se más me hace inlu eeeh debería meter dinero en la máquina tío pero es que pero es que es que si hombre no porque no puedo directamente no puedo directamente no puedo eeeh y aparte que que no no tengo suficiente vida tío todavía eeeh me gustaría pillar el objeto de la tienda que se me ha olvidado cuál es ah vale el de daño por un tiempo si no pues pillo el corazón y ya está si me aseguro que en el siguiente tengo pactos yo también cuando ostia joder ay no son muy por culeros tío como se mueven son un poco coñazo ay joder eso que te llevas puta odio ese ataque tío vale el bristón no? el bristón no es fácil de esquivar vale espérate que me da susto tío vale vale muérete me voy a dejar regulero pero bueno experimental ostia puta me voy a bajar el daño encima y no va a subir la velocidad de disparo joder vaya cagada de objeto tío a ver si me ha subido lo demás pero lo demás me sube de la polla sinceramente eh pues voy a pillar esto ah bueno tía sap no me acordaba cuño te da 3 chaval eh es que no quiero sacar dinero de ahí tío pero voy a tener que hacerlo no tengo por qué pero quiero esto eh se rompe cuando cuando le pones eso se rompe tío me ha bajado el daño tío entonces oh los perros viene mi padre o algo supongo porque están ladrando por la parte normal a mi no me rayes no se que hace ese trinquet pero no lo quiero me da igual lo que haga de empres que era me acuerdo eh dale aquí también que tengo llaves bastantes ostia lo he hecho sin querer la verdad pero bueno voy mejor jajaja la verdad es que la verdad es que de puta madre socia vale porque eso me ostia tu que tengo el objeto este de oh dios esto es la polla te hago tío por favor cada vez que estén directo tienes que ladrar tío es instantáneo es por obligación tío es por obligación por obligación el 1 me cambia solo los objetos que tengo aquí y el 6 me lo cambia todo puede ser todo la polla tío me ha salido bien yo sin querer sinceramente joder chaval me he metido sin querer me cago en la puta tío a la mierda el pacte a la mierda todo lo de ese piso tío ay nos pillan la limitación amarilla no o si ni me acuerdo joder tío me ha metido sin querer hermano pero porque tengo el pincho este y me lío bueno tengo dos de estas mentira no tengo dos no tengo dos dos jeringuillas verdad o sea he pillado una vaya gallito he pillado una antes pero se me ha cambiado o sea que entiendo que no cuenta joder bueno a ver tengo cosas buenas vemos el lado bueno pero joder un pacto o sea me lo he pasado por el forro podemos intentar si suena la flauta podemos intentar Megasatan tío intenta ir por pacto con los ángeles tío muy difícil pero se puede intentar no que no tengo tal me toca activo tío pues será para un trinket joder voy a entrar tengo 17 diplopia tú la madre que me parió pues ahora se me entera es al otro trinket trinket yo que se tío a ver voy a entrar aquí abajo lo primero debería coger el puto trinket tío soy imbécil pero bueno uso esto y ya está voy a coger trinket para que no salga aunque en verdad si quiero activos tío no hay mierda es que tengo el hueso este y me lío de mi posición tío no me gusta vale puta madre tengo monedas pero no había nada ahí en la tienda ¿no? no tengo monedas pero ah vale joder infarto que me ha hecho también puedo hacer pacto con el diablo sin hacerlo si hubo un diplopia ¿sabes? vamos a ir así vamos a ir así directamente vale si entra no quiero nada no quiero nada no quiero nada lo interesante puede ser la mano de zombi esta pero habría que pensarlo bien igual vale vale no no ojo si me está durando el daño ¿no? la madre me parió catacombs 2 wow vale por aquí joder joder vamos a caer la boya tío bueno porquería de hecho esto es peor fíjate lo que te digo es al final peor porque sin querer lanzas pa vale lo voy a pillar pero creo que es peor puedes hacer así ah no vale en cualquier dirección era así así y así sabe que no había entremedia pero si lo hay bueno por entonces bien pero si a veces te puedes joder tío no pasa nada tranquilo fiera quiero esa llave bueno he comprado ya estoy con mi daño original ves porque no me gusta este objeto tío porque a veces estoy dándole pa'l lado pero estoy dándole un poquito pa' abajo por la costumbre de que da igual de que va a ir pa' la derecha para la izquierda que digo pa' la derecha por donde sea entonces me ha salido pero bueno ah que es un momento del pacto con los ángeles que ya que era el del diablo porque tengo cero del pacto con el diablo o sea tengo que ir con bombas también eh quiero hacer eso tío los de mega satán no me han salido no me han salido no me han salido no es tan imbécil como he salido el primer nivel sin querer tío por dios Entonces acabo empezado a jugar a ti Me lo estoy putadando Vale Si me sale un objeto de whoopie Vuelva por el trinquete este Cuidado Eh pero, ah joder chaval Ah pero está cerrado Cago la puta tío Como yo esas habitaciones tío Porque me das como al volver siempre O sea que No para arriba, ay que asco de habitación Joder cago ya Ok Pues no era mala idea que estuviese ahí Acá me sale un objeto de whoopie porque no tengo ninguna probabilidad de pacto Joder Soy tonto tío Con el diablo diga Y ni con los ángeles tampoco 72 Pero por favor De verdad tío Usar el puto diplopia tío Yo que sé Por favore Ya estoy aquí Y encima que Ah no vale Que es aquí Pero tío Que no estabas ahí Que estabas más para abajo Ah que lo he movido yo Bien Guay Me gusta Tengo poca vida Ahora un pacto menos Que me he saltado al principio Y otro pacto menos Que me he pasado por el forro aquí Porque De hecho no me pueden salir más pactos Ah si si me pueden salir más pactos Cállate Si puedo hacerlo todavía Pero si no me va a dar mejor La verdad Y creo que me ha dado un campeón Creo que me ha dado el campeón O sea que de puta madre Socio Tío Como me da un puto bicho De estos tío Que soy manco Soy su normal Tío Soy imbécil No entiendo Como me da un Joder De puto retrasado Tío Dos claps Ah vale No era age Coño Puedo oír Todavía no es mamá Como me ha dado esto tío Vale Vale Joder Me da monedas tío Joder De los cojones Vale Voy a ir a la tienda tío Ay Joder tío Tela eh Pero bueno Esto de que me sirve De nada No es un me inútil Cuidado Hombo Eh no puedo entrar ahí tío Rápido Para que no me de tío Estoy moviéndome Joder Moviéndome todo el rato Para que no me de Poder esto De full Tío De full Vale Tengo el daño base ¿Verdad? De caín Pero el daño base ¿Y esta qué? ¿Sabes? Tengo objetitos Te lo digo en serio Total es gratis Me mando una moneda Para hacer eso Hay un trinque Para hacer eso Pero no lo tengo O yo si me de Por favor ¿Puede salir algo tío? Pues ahí en la tienda tío Una habitación Joder Vamos a abrirse Tos Eh Otro Puta madre Me puedo hacer así Hostia Pues que bien Hostia Tú Que le he dado Que lo he puesto De otra manera Y no estoy acostumbrado Me puedo cargar A mamá De una Puta madre Eh La tienda ¿Qué tal? Aparece O no le apetece No le apetece Vale ¿Qué pasa? Ah coño claro que es XL Eso no es un normal Me había olvidado tío Ay ¿Cómo no me ha dado tío eso? ¿Qué punto? Muy bien la verdad Pero Hombre gracias Ni dos cosas a la vez Vaya mierda Vale Puta madre Lo pillo Para quitar lo de la pool Que no me salga más Pues oye Poso que me llevo La verdad Ah mira 100% de pacto Con el Los Ángeles Vale Eh Me voy Aunque no he tenido Que usar el dinero Para nada Pero bueno También es que coño Lo gasto Si ya Si no tengo nada Que comprar Uy Voy a cerrar ahí tío A ver No sé Voy a ir a estas habitaciones Pero vaya ¿Cómo? ¿Ha explotado el bicho? Joder ¿Ves? Porque es un poco caca Pero no perder Bien hecho Toma por culo el pacto Bien Pero no perder el pacto Es lo que iba a decir Pero me ha puesto una moja en la cara Por algún motivo Está bastante bien eso A ver si dispara para el lado Tú no te rayas Bueno La mosca aquí Se va a lucir No quiero estar al lado de la mosca Tío por favor No A ver No dan ni una No te jodes Me voy a ir a tomar por culo Hombre ¿Cómo? Si la has dado claramente No he dado ni una Madre de Dios Esto que está más cerca de mí Los bichos Me da igual Pues yo que sé Voy a coger el corazoncito De aquí abajo Y voy a entrar a la habitación De ahí arriba Me hace puta falta Si no que coño hago ¿Cómo he perdido el pacto? ¿Cómo en dos habitaciones Ha tomado por culo el pacto? ¿Cómo? Pregunto Y no me sale ni uno Y me salen dos bombas Estupendo Justo Me ha gustado Vámonos Como si tuviera otra acción ¿Sabes? O algo Porque estoy teniendo suerte Y a la vez no No estoy en esta partida No entiendo por qué hay esos pinchos ahí No entiendo por qué hay esos pinchos ahí Ya ha pasado Ya ¿Sabes? Voy a cobrar la de aquí Hostia 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 ¿Cuál es mejor? Este, ¿no? Pero es que necesito No voy a llegar Pero es que quiero hacer esto Hostia Que a veces haces eso Ah Me he equivocado De objeto Bueno, no pasa nada Ok Bien hecho Yo creo que eso Bueno, vale Lo mismo es una cagada Y vería bello Para la voz rush Pero bueno Pero es que me iban a matar O sea, tampoco Que si parece aquí Que ¿Sabes? Que si te sale la voz rush Ya está La has hecho ¿Sabes? Mira, tienes que hacer Que no es fácil Estoy gilipollas Podría haber duplicado Los objetos Del Del pacto Y pillarlos todos No por culero este Bueno Bueno No está mal Que vaya un alrededor A veces, tío Algunas Alrededor Pero me he equivocado Objeto Entonces Que era el corazón sagrado Y roca marcada No Joder Que asco Somos fea Hay que estar Atento a la mosca Yo de verdad Como un cole O sea Como No sé Como un bicho Que te ayuda Te puedes joder Y tienes que estar Atento a él ¿Por qué? No lo entiendo Hay que pillarlo Obviamente Puta madre Cuidado Hombre Vale Al pacto con el diablo Puedo entrar Pero Solo hacerlo Si pillo Si lo hago Con di propia La cosa es Que aunque lo haga Con di propia Entro Y al entrar Ya baja algo La probabilidad De pacto Con Los ángeles No toda Pero Baja Entonces Lo mejor Mejor Ahorrarse Eso No lo sé Podría estar Aquí Me vendría De puta madre Que bien Vale Me aguento La probabilidad De los dos Vaya mierda Que se empujan Entre ellos Por lo que empujo yo Vaya porquería U2 Que se empujan Entre ellos Por lo que empujo yo No sé cómo No hay pacto Aquí parece Cha pacto Roca marcada No pacto Obviamente Coño un objeto Directamente Y ya está Puta madre Vale Me ha dado daño No sé ni que hacer Ese objeto La verdad O sea No tengo ni idea Es que No sé si Le han puesto En la actualización O Es que ponía Que ahora Ese objeto Sale en En pool De Cofre Y Entonces Entiendo que ya estaba De antes Pero no lo vi Toda mi vida No sé ni que hace esto Pero me da igual Uy 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 Coño La contratí apenas Tío Me acordaba ya Tío Pero 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 Como Pero Como Un bicho Que te ayuda Te hace daño Tío Como es Suponsible En un videojuego Pregunto Pregunto Te lo digo en serio No me parece normal Me parece Bastísimo Eso Vale Tío Si total Se me va a terminar Dando Por lo menos Te mato Vale White pony Eso de la Voy a usar Esto Tío Ya se pillo Los dos Oh Ya vuelo Puta madre Vale Mira aquí Podría haber matado A los dos Ya está Se me ponen alrededor Los de estos De Holly Oh Puede ser una buena Combinación Se acumula un montón Y Ustío Cuidado Ah Y si le doy Justo con ese Claro De puta madre No Hostia Si duplica La llave Que pasa Ah no No pasa nada No me acuerdo Es verdad A la del capo Lo intento Y no No funciona Creo que se genera La llave En otro puede estar Distinto Sabes O te genera Otro Otro objeto No me acuerdo Lo mismo Pero no te genera Otra llave O por lo menos Creo recordar O así era antes O no sé Ya vuelo tío Que eso ya es un plus Muy grande Y tengo Holly shot Que está bien Está bien Y tengo la llave O sea Podemos hacer algo Pero claro Hay que vencer a mega satán Que no es fácil Daños Me podría aumentar Una poquilla Rápido Ya disparo No sé Que me ha dado La verdad No sé Que es lo que me ha dado Una lágrima suya Pero bueno Un poco aleatoria No sé No la he visto Vale Puede estar ahí No La detención secreta No sé No creo que esté ahí Puedo hacer Sí Joder Que vuelo Tío Vale Cuidado Ah que es el boss Que no es el Mini boss Por así decirlo Vale Pues voy a hacer así Eso está de puta madre Uff No no Si esto está de puta madre Mucho mejor Que Que lo otro La verdad Vale Vale Tú dale ahí A tope A ver si te suelta algo Vale Vale Ok Vale Es que lo de los mocos Tío Es como Maravilloso eso Me haría a lo mejor Piercing shots A lo mejor Pero algo Algo más Daño Piercing shots Incluso más velocidad de disparo Que no aparezcan estos bichos Que son increíblemente injustos Tío Que no veo las lágrimas Por donde vienen Tío Que Se le ha pegado Un moco Con holy shots No sé No sé cómo funciona Eso Porque ha muerto Muy rápido Pero no sé Si se le queda haciendo El holy shot Todo el rato O qué Porque estaría rotísimo Hostia Casi me da La costumbre Tío Joder Es que entró ya Disparando Tío O sea Ay 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 Qué coño Sí Tío Lo hace el holy shot A él Por la cara El boya Tío Por Ay Ay Podría hacer hash Incluso No sé lo que te digo Pero es difícil Se puede intentar ¿Tengo hash? No tengo hash No Ah La burru la tengo Cállate ¿No la tengo hash? Ni Casi nada Con este Fuck it Sí Total Por intentarlo Qué más De chariot Sustado de puta madre Dos de chariot Pues más de puta madre Eeeh Puff Esto me da más daño ¿No? No Ah no Ya sé que es eso Una puta mierda Espectacular No funciona Lo de Spoon Puedo duplicarme A los bichos Total Para no llevar nada Me llevo esta Yo que sé Darle Aunque al final No sé si es peor eso Pero bueno Para un momento Es que dejo mocos El problema es que hash Se mete para dentro Lo cual Jodo un poquito Lo de los mocos Joder Pero lo de la mosca Gorda esta Duplicarla No es tanto problema Hemos esquivado eso Tío Madre de Dios Yo no sé Que no peleo yo Contra ti Chaval No estoy yo frío Es que Uff Es que no está mal La combinación De mocos Y esto Está bastante guay Esta combinación El problema Es que lleguen las partes En las que lanzan Las lágrimas Estas que no sé Cómo esquivarlas Se supone que hay que estar Quieto Si estás quieto Desde el punto Desde el momento O sea Si te quedas En el mismo punto En el que estabas Cuando empezó A dispararlas No te hacen nada No te dan Los cojones O sea Pero los cojones 23, 24, 27, 25 O sea No Han dado a mí Muchas veces Incluso no sé ¿Sabes? Delirión Sí que no voy a hacerlo Mira estas lágrimas De aquí Me van a dar ¿Verdad? Claro Es que no sé Me quedo sangrando Y lanzo un montón Que no estoy haciendo nada Porque no llega Sí, sí, sí Le estoy dando Me hago daño Pero se me quedan ahí Las lágrimas O sea El corazón Me da un corazón Lágrimas por la cara Ahora parece que no me da Que sí que está funcionando Lo otro Vale Si era Que me hace No entiendo Me quedo sangrando Pero No entiendo muy bien Cómo funciona La verdad Pero me he hecho daño Y me ha devuelto La de esta O sea No sé Pero lo lanzo un montón No sé La verdad No tengo ni idea Cuidado Vale Dame esto Ahora no estoy sangrando No entiendo Pero me da vida De vuelta Ah, yo me lo he cargado Joder Vaya pedazo de mierdas La verdad No No porque no lo voy a hacer O sea Que mejor Nos vamos relajando Vale Eh Vámonos para arriba Es que Es que No voy a cargar Delirium Es así Es fácil O sea No tiene más Porque Es una mierda Como está hecho No hay que ir O sea No hay que ir bien Hay que ir roto Pero roto Y aún así Se puede matar O sea que no No depende de habilidad Y aparte Voy a por delirium Nomás que desbloquear el delirium Y ya está No podemos poner un mega satán Luego Que mega satán No es tan fácil De hacer Por lo de las llaves Y tal Así que nada Por aquí Esto ya me da igual Vamos con esto Claro El problema Es que ya no es tan potente No es tan potente Al principio Luego ya Es bastante Regulero Coño Voy a hacer así Y ya está ¿Sabes? Que es la otra opción Vale Dame 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 esto Tío Como se llame Me ha dado a la otra ¿Cómo coño se llama, tío? Magic Murron Espera No me acuerdo La tocha Vale Oye Quería que había matado Uno de estos Vale Lo de duplicar Los bichos No está tan mal También según el boss ¿Sabes? Si un boss Que esté muy cerca Mía Pues no Porque A meter ¿Sabes? Joder 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 Me ha roto El El Hueso Joder un poquín hey me cuesta un huevo el puto Isaac me da muchísimo ya estás muerta ya estás muerta vale a ver que me toca aquí puta mierda puta mierda puta mierda y puta mierda estupendo 10 de 10 no te lanzas dañas no creo a veces spider baby coño que tengo que tengo electricidad ah vale coño vale joder que pillado esto que lanza efectos aleatorios en verdad me aumenta me disminuye el daño todo el rato pero bueno yo que sé vale con 3 de vida no hago nada con 3 de vida no voy a ningún lado así que oye 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 por qué disparar al otro si no estaba ahí es que el no ver la habitación entera tío basta o sea es que no sé entonces no veo bien tío o sea no puedo esquivar algo que no veo o sea es imposible me puedo mover a lo loco y así es más difícil que me dé pero eso es todo de puta madre joder tienes transformaciones chaval y ya como no me ha dado nada de hecho como no me ha dado raro ha sido eso tío mi de puta madre pero que raro iguas nada justice vaya esto era tontería vida tío dame ahora vida no pido otra cosa joder joder aquí hay muchos pichos tío sí tranquilo que me muero que me muero pero por favor pues vale ok a ver que ha pasado que hostia me parto la polla tío funciona con mega satán no me acuerdo me van a dar tío va a aparecer la granada ¿verdad? sí el otro que ahí está joder de puta madre de puta madre pero voy a morir o sea no no tiene más gracias por el host te he leído el whatsapp te lo he leído pero no te puedo responder o sea da igual que lo diga no es tontería pero sí o sea no tiene sentido yo no lo entiendo o sea no es como no sé ok pero como o sea no entiendo como que la va como que si lo he puesto en twitter se vaya que va a haber más sí pero como un momento me ha contestado más por privado vamos a conocerlo este domingo o sea el vamos a ver su obra ah vale entonces vale entonces tiene más sentido joder vale 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 no sé que habéis quedado todo raro ah pero como pero a estas alturas como me da puta araña por favor basta la conocemos allí joder que guapo tío ya decía yo digo obviamente no será conocer de qué edad no tiene sentido tío es surrealista hombre ir a ver la obra no es surrealista tampoco o sea es la polla pero no es surrealista quiero decir a ver ir a ver la obra sí es la polla me parece aquí que te estoy desilusionando pero que que me quería quedar por la cara digo que habla algo con la cabeza con mucho jaleo cuidado me da más vida no tengo que pillar que me contesta me refiero pues sí a ver te ha llegado cuando está gente más pero sí coño joder he hecho una entrevista al puto a batman sabes pero sí al final no te tiene por qué hacer más ilusión alguien porque sea más grande sin más sabes no mamá muérete y ahora me dan ah no vale estos no son los mocos joder la entrevista tiene 40 visitas no me tal vez te he dicho cuánta gente busca Claudio Serrano sabes no una barbaridad la verdad no no muchísimas o sí yo que sé aparte que puedes poner el nombre de alguien conocido que no te va en el vídeo yo que sé esas cosas es la más que me envía un saludo y que deja a Juan tomar decisiones por sí mismo en los videojuegos por favor y que la edad mínima para tener un hijo es 50 años por favor a mí me gustó grabar la entrevista a mí me da la pela me hace un montón de ilusión ya 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 sí lo importante es que ha traído ilusión pero basta ¿por qué me estás haciendo daño? no lo entiendo me va a matar el hipo ya es este ¿tengo blue baby? sí tengo blue baby me van a matar bastante bien ¿cómo disparaban estos? bueno no lo sé para que dejar un lago lo de Pennywise ha subido hostia que sería la hostia a mí me haría mucha gracia pero lo que dice Juan luego o sea tendría un trauma de por vida pero me haría muchísima gracia la verdad gracia me haría las cosas como son o ponerle un hombre ridículo pero ahí ya es que le harían bullying en la escuela entonces no 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 pero en serio me hace con los niños y le digo 30 ya es una edad para tener hijo o algo así digo tienes one cara de que 30 es una edad puedo usar caos car o no aquí han traído la edad para el sitio a mí me queda pechada vale muerto no pero eso es trampa porque has usado una carta porque porque entonces es más fácil calla calla cate de una puta vez todavía me puede matar aquí que eso es la otra que me he cargado la primera parte con lo difícil de conseguir la carta que haya traído tu boca por favor encima le dejo es verdad que le dejo mocos un momento me gustaría me gustaría por favor que usa esto vale ahora 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 te leo como podrás comprender este bicho a ver fácil no es vale a ver no es muy difícil si lo comparas con otros bichos pero hay que estar ardiendo buen momento pero le digo algo de nuestra infancia ya te estás quedando las antilologías ¿verdad? a ver la antilología a ver es jugable nuestra comilla porque los de PC no podemos jugar pero bueno pongamos que ok es jugable ok yo se lo estoy viendo de Juan y joder a ver está bien y se ve mejor ok pero tela es de vergüenza tío bueno 4 cargas 11 de los juegos de mi infancia que hijos de puta son tampoco te los vas a comprar o sea que tampoco te los vas a comprar llevo 50 minutos me vale porque hoy no hacía yo directo así que no te has visto el directo entero y cada cosa sí 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 quedará un montón de cosas por ver y hay una parte yo ya he visto una parte de una misión principal que es la del helicóptero este que creo que es un helicóptero no de juguete sino de un helicóptero telegí o algo así que tiene que ir poniendo bombas y hay una parte de la carretera donde se ve que falta textura y se ve el fondo ¿sabes? se ve la nada ¿sabes? todo descargado pirata yo paso del canal pero también yo es que yo no soy fan de GTA así que tampoco me ¿sabes? tampoco es que me pero tiene cojones la verdad es lo que dice Juan debería haberlo hecho Rockstar o que Grove Street no hubiera hecho una puta mierda una de dos pero digo es que es una misión principal bueno y tú has visto lo de que que en en la hay algunos textos porque para pasar los textos del original al al remaster han utilizado un programa que detecta lo que pone y lo pone en el otro es que es que es que sí sí de hecho la versión de San Andrea que escogía del móvil por cierto pero bueno han hecho un programa para pasar los textos de la publicidad y todo eso hay palabras mal escritas hay palabras mal escritas hay un texto donde pone welcome y le falta la e del final las coño están mal hechas sí hay uno que es hot dog y pone abajo prueba una auténtica barra de carne de hombro algo así ponía en vez de man's meat ponía man's heat porque parecía una h en vez de una m y está mal escrito avalieble avalieble como se llame también está mal escrito unas cosas que yo no sé que es lo que dice Juan tú juegas y tienes sus fallos de mierda porque también las físicas van conforme a los FPS en un juego de 2021 yo no lo entiendo pero bueno tenerife tenerifea es que no tiene sentido le hacen falta un parche pero un parche es muy tocho y además ni siquiera te dicen que pasa a los de PC no le dicen nada no han dicho nada todavía o que no han dicho nada o sea han pagado un juego de 60 pavos y no lo tienen eso es ilegal yo creo pero bueno el que mejor está es Vice City sí sí lo he visto pero escúchame yo ya he terminado de jugar o sea por culo lo he visto lo he visto o sea es mejor también por los leones por los leones que hay los neones y tal San Andréa tiene cojones San Andréa tiene tela es que por ejemplo lo que pasó con el City All Stars de Mario todo el mundo se quejó porque estaba emulado porque pagaron 60 euros por 3 juegos emulados pero iban bien sabes o sea tú te comprabas 3 juegos que iban bien que funcionaban que los pagaba y podía jugar que no tenían fallos por todos lados sabes o sea es que si tú lo emulas tú no pagas dinero y tienes lo mismo pero es que en ese caso estaba hablando de que si lo emulas o te lo vas a pirata tienes un juego mejor sabes si te emulas el original o te vas a pirata el original tienes un juego mejor literalmente literal tal cual es que no tiene sentido a lo mejor el Vice City todavía no pero sí vaya es que tiene un juego mejor hay algunos personajes que le han quitado detalles literalmente pero luego hay otros que tienen detalles que están guapos que se ven mejor en el es que no sé es muy raro vale 60 euros lo mismo el juego de de hace 20 años hombre ya a ver pero para empezar vale 60 euros tres juegos solo primero pero yo que sé un poco mierda voy a voy a poner también lo del es que lo del precio yo que sé llega un punto que ya si no estás de acuerdo aunque valgan 60 pavos tres juegos remasterizados pues pues no lo paguen ya está tampoco voy a poner en público el vídeo de hoy privado público papán guardar a ver ya está en público ahora pongo el el link que se tendrá que actualizar lamentación merece la pena la jugabilidad empeora no sé si está la jugabilidad empeora que va que va coño si he visto a Juan jugando al Vice City y va coño no se frustra tanto tanto sigue siendo o sea a lo mejor será una mierda pero saquemoslo pero sin presitas picha pero si estuviera bien hecho es que Juan o sea Juan dijo que voy a poner ya el vídeo por cierto porque deben creer el vídeo de hoy que se me cortó se me reinició el PC y se me cortó todo pero bueno hice una hora por lo menos porque va a 60 FPS pero las misiones se buggean ya si puedes ir a 60 FPS igualmente en el pilateado puedes ir tienes que meterle mierda pero puedes ir y las físicas van conforme a los FPS o sea cuanto más FPS más se te puede buggear porque las físicas funcionan distinto esto me parto la polla o sea es increíble es espectacular yo que sé mejores gráficos pero pero con cosas hechos a lo vago con detalles que se han ido a la mierda pero lo que dijo Juan es podría haber sacado el Vice City le hacemos reír a este chaval que está jugando a Liza que se llama Alex el Capo ah no estos son vídeos no se ni jugando imagínate salgo yo ahí en la misiones de estructura se buggean lo de la física es absurdo tal pero la seguridad que hace 20 años yo por ahora lo que he visto es mejor lo que he visto por ahora lo mejor al tiempo también te digo ha tardado más en pasarse lo que que la otra vez o sea que me puedo imaginar que muy bien no está me lo tengo que ver este chaval está rompiendo la partida me gasta es que me gusta que tenga cam pero está rompiendo la partida lo que ha dicho Juan es que podía haber sacado primero el Vice City aunque lo hicieron por el aniversario de GTA 3 no pero bueno podía haber sacado bonito para la grabación a tomar por culo nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente episodio